Santuario de Santa Rosa Cada 30 de agosto miles de fieles hacen cola tempranamente fuera del santuario para dejar su carta en el pozo de los deseos. Tal es la devoción a Santa Rosa de Lima, patrona de Lima, América y las Filipinas, quien vivió en este espacio durante el siglo XVI y principios del siglo XVII, hoy convertido en un conjunto religioso con templo, monasterio y recinto donde vivió la Santa. La iglesia fue erigida en 1670 y ocupa el lugar del antiguo hospicio del Espíritu Santo colindante con su casa. A mediados del siglo XX se ensanchó la avenida Tacna, llevándose muchas casas y registros urbanos del virreinato. La iglesia fue recortada en un tercio, destruyendo la portada y las torres campanario principalmente. La iglesia se tuvo que reorientar para abrir su puerta por el lado de la plazuela, pero entrando podremos ver los recuerdos de la Santa Limeña, que aún podemos admirar. Está la ermita que ella misma construyó para entrar en oración, en la que fuera su habitación el rostro post-morte de la Santa pintada por Angelino Medoro, otra imagen de la santa que el héroe Miguel Grau llevó en su glorioso huáscar. Todo aquí nos recuerda a quien fuera la figura más influyente de su tiempo. La espiritualidad de su época enlaza fervientemente con la fe de los devotos que esperan que la santa interceda por ellos. Todo esto es un patrimonio limeño, un patrimonio de amor y fe. Santuario Santa Rosa. Nuestra Lima del Bicentenario.